Su voz en el teléfono, casi inaudible, ronco. Hay mucho ruido en la línea, como si me llamara a través de una tormenta o desde otro planeta. No ha dormido en una semana, de niño fue sonámbulo, ahora insomne. Lo imagino parado allí, demasiado flaco, la mirada distante, vacía, rascando las cicatrices en los brazos. Me cuenta de su viaje a soledad. Miro por la ventana, nieve. Su voz a 5,000 kilómetros. Él en San Francisco, yo en Hanover, New Hampshire. Tengo una foto cerca. Estamos en una colina. Detrás hay una sequía y un olivar. Lleva ese look con que regresó después de su primer año en Cornell. Pantalones khakis, camisa de franel abotonadas al cuello. Nadie sabía por qué había regresado con ese estilo muy de East LA. En cambio, yo estoy como siempre, pantalones de mezclilla, camiseta negra, con el logotipo de Green Lantern y zapatillas Nike.